La palabra que hoy quiero compartirles tiene que ver con, obviamente, con algo que Dios hace en nuestras vidas a partir de lo pequeño. Yo descubrí que a veces Dios usa pequeñas cosas que causan grandes efectos. A ver, digan conmigo, pequeñas causas, grandes efectos. Grandes efectos, ¿no? Pequeños actos, grandes consecuencias. Diferentes maneras de decirlo, ¿no? ¿Y qué significa esto? Y bueno, tiene muchas miradas. Una de ellas es, la Biblia habla mucho de esto y hoy quiero compartirles esta palabra, este pensamiento, que juntos vayamos sacándole riqueza. Porque yo me di cuenta que a veces a partir de pequeños detalles se marcan diferencias. ¿Cuándo están de acuerdo con esto? A veces esto de los detalles ocurre, a través de la historia ocurrió, a través de, hoy lo vemos en la experiencia diaria, ¿verdad? Y esto ocurre en todas las áreas de la vida, ¿no? Yo estudiaba, estaba leyendo un poco la historia y, por ejemplo, pude ver que aún grandes batallas, aún con, por ejemplo, todos conocen o escuchaban la batalla de Napoleón en Waterloo, que era una batalla que ya estaba ganada para el gran emperador, pero se descuidó y pensó que los ingleses no le iban a ofrecer mucha resistencia. Cuando uno estudia cosas que ocurren en la sociedad, también se da cuenta que a partir de pequeños detalles se marcan diferencias. Esto ocurre en el mundo de los negocios. Los de marketing saben que los productos se diferencian unos a otros a veces por pequeños detalles que están en el packaging o están en alguna manera de presentarlo o de atención al cliente de la empresa o uno elige, por ejemplo, uno elige determinada marca de celular, ¿verdad? No hay muchas. ¿Claro? ¿Personal? Bueno, perdón, compañía de celular. Marcas hay muchas, ¿no? De hecho, esta semana tuve una, un problema, me entró un virus en el celular. Me dijeron que fui la única persona en toda la historia. Fui a la empresa, claro, y le dije, mire, me entró un virus, yo tengo un iPhone, y me dijo, nunca puede haber un virus en un iPhone. Sí, le digo, entró un virus, le decía que mi amigo Diego me ayudó, me prestó otro, pero me anuló dos días, un virus entró en mi celular. Y yo le pregunté, ¿cómo entró? Y no sabemos, porque nunca vimos un virus en un iPhone, ¿no? Y cuando descubrí que había sido un mensaje de texto desconocido de la fecha 31 de diciembre de 1969. Cuando, ¿qué pasó? ¿Un tipo que murió? No, es la fecha de una película que se llama Hot Tube Machine, el túnel del tiempo, algo así. La máquina del, algo así, ¿cómo es? Los cinéfilos, una cosa así. Bueno, la cuestión es que la fecha de mi celular decía, estás en 1969. Yo decía, no, no. Y quería arreglar la fecha del celular y no podía, y cuando quería poner el año me mandaba de vuelta al 69. Y bueno, la cuestión es que al rato se empezó a apagar, y así, ¿no? Y me complicó un poco la vida. Pero el punto es, un detalle, ¿no? Bueno, un pequeño mensaje de texto te complica la vida, ¿verdad? Y empecé a pensar en esto de detalles, cosas pequeñas que te cambian, ¿no? Y uno dice, ¿por qué elegís la compañía de celular? Claro, Movistar. Uno te dice, bueno, la elegí por el precio. Otros, ¿por qué? Por la atención, otro porque me lo recomendó, otro porque me dijeron... Otros porque me endeudaron, no. Pero, ¿por qué? A ver, no sé. Uno elige, uno elige. ¿Por qué elige el banco que elige? Ustedes que son todos, tienen cuentas bancarias. ¿Por qué elegís la tarjeta de crédito? ¿No? ¿Por qué le decís, bueno, te hace descuento los martes el 20% en Carrefour? O te hace descuento, qué sé yo, y se pelean, ¿no? A ver quién te hace más descuento, 5% los sábados, tenés que tener una listita de todos los descuentos, a ver... Y la gente va y te dice, ¿vos qué tenés, visa? Ah, no, justo hoy es máster, qué sé yo. O te dice, hoy tenemos banco francés y vos qué tenés, no, banco provincial. Ah, no, eso es mañana. Y cuando ves mi mañana, dice, no, hoy es la Galicia. Y te hace toda la historia, ¿no? Pero bueno, el tema es esto, ¿no? Los detalles, hay una frase que dice así, Dios está en los detalles. La dijo un arquitecto alemán, Mies van der Rohe, se llamaba el tipo. Así no se pronuncia, por lo menos los alemanes, ¿no? Pero de esto alguien dijo, el diablo está en los detalles. ¿Qué piensan de esto? El diablo está en los detalles. O sea, que en las pequeñas cosas se ven las diferencias. ¿No? Toquemos el amor. ¿No? Por ejemplo, si yo le pregunto a alguno de los matrimonios, ¿cómo se enamoró de la otra persona? ¿Fueron grandes cosas? ¿Te regaló, por ejemplo, un Audi, cero kilómetros, no? ¿Te trajo un anillo de brillante? ¿Qué fue lo que cautivó o que construyó ese amor? Fueron pequeñas cosas, ¿verdad? Una cartita, una flor. Yo, por ejemplo, cuando le dije algo a ella, a mi esposa, quedó ahí. No, es mentira, es mentira. No, no, pero fueron pequeñas palabras, ¿no? No, no le puedo contar, pero bueno. Una cartita, ¿no? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, fue la primera vez en mi vida que escribí una poesía. Yo nunca había escrito nada. No sabía, no soy escritor. Ella sí escribe, yo nada. Y le hice una poesía. Claro, uno dice, tan ridículo, pero... Bueno, pero claro, ella leyó la poesía y cayó dormida, ¿no? Pero bueno, uno usa estrategias, digamos, ¿no? Pero son pequeñas cosas, ¿no? Un regalito, una flor. Lo mismo, al revés. Son los detalles los que hacen perder el amor. Las pequeñas cosas... A veces se ha hablado, lamentablemente, con parejas, después de muchos años, que me han dicho, entre nosotros ya no hay nada. Pero tuvimos 20 años de casado. ¿Y qué pasó? Y no sé, se fue perdiendo de a poco. ¿No? De a poquito, cuando nos quisimos acordar, ya no había amor. Porque no ocurre de la noche a la mañana que se destruye algo, por ejemplo, el amor en una pareja, ¿no? Si hablamos de amistades, lo mismo. Son los pequeños detalles. Una llamada, tal día. Cuando estuve mal, ¿qué te acordás? ¿De lo que te llamaron o no? Claro. Vos decís, hoy en los cumpleaños ya no sirve para valorar quién te quiere y quién no, ¿no? Está en Facebook y bueno, vos decís, ya ni siquiera valorás el saludito. Bueno, él lo vio ahí, puso el cumpleaños. Ya tiene copy-paste, ya lo tiene pegadito. Pay, pay. Entonces vos decís, tampoco te alentás mucho y dices, uy, se acordó de mí. Bueno, tampoco. Pero antes, cuando alguien se acordaba de tu cumpleaños, era como, qué bueno, se acordó de mí, ¿no? Y esa onda. Y uno se acuerda de cosas, ¿no? ¿Quién estuvo en esto, quién lo otro? ¿Quién te llamó cuando estuviste mal, sobre todo? ¿No? Y uno se acuerda. ¿Fulano? No me llamó. ¿Fulanita? No me... Cuando estás bien, todo está con vos. Cuando estás mal, ¿está bien o no? ¿Y qué te hace ser más amigo de alguien? Una llamada. Alguien que ora por vos. ¿Sí o no? Y la amistad. Hay gente que dice, ay, a mí nadie me quiere. ¿Y vos qué haces por los demás? ¿No? Son pequeñas cosas que uno aprende a darse cuenta que en los detalles. Ahora, en lo económico también. Si uno dice, ¿cómo uno puede construir riqueza? ¿Cuál es la respuesta? ¿Está robando? No, eso no. No me diga lo que dijo un político argentino. Diga, es ahorrando. La ahorro es la... Qué grande, ¿eh? No están muy convencidos. Pero, ¿vió esa gente que ahorra? ¿Conoce alguna especie todavía que ahorra? Pero es verdad, ahorrando un poquito... Ahora, ¿es pecado ahorrar? No, es pecado amarrocar con avaricia. ¿No? Ahora, ahorrar no es pecado. Es sano. ¿Sí o no? Hay gente que se gasta todo y lo que viene también. Pero... Lo mismo... ¿Me puedo meter con la dieta? ¿No? Un detalle, ¿no? Yo solamente me como tal cosa. No sé cómo engordo. ¿Conoces esa frase o no? Yo no sé cómo engordo. Solamente me como un postrecito a la mañana con crema de dulce de leche. Pero después... Yo no como, no como. No, no. El tema no es qué comer, sino qué cosa de comer, ¿no? Y esas cositas, ¿no? Y a veces te encontrás con gente re flaque. Y decís, ¿cómo hiciste? No, solamente dejé el azúcar. Decís, no, no me viendas, me estás verseando, ¿no? Vos te morís de hambre todo el día. ¿Sí o no? Y por eso te dicen, no, yo solamente... Oh, empecé a hacer ejercicio. Hola, ¿qué tal ejercicio? 15 minutos por día. Y uno dice, ¿cómo hiciste? Y un detalle, algo. Uno ve a un artista, cambiemos, un artista que gana algo, un premio. Y uno le pregunta, ¿y cómo hiciste? Y yo todos los días ensayaba un poco. O le agregué a lo que todos hacían, le agregué algo. Le agregué algo diferente. Un detalle. Y ese detalle le hizo, ¿qué? Ser reconocido. ¿Sí o no? Y hay gente que dice, bueno, si me van a elegir a mí, me van a elegir. Sea lo que sea, no importa qué detalle, si es de Dios, será y si no, no. Y ahí anda chocándose la vida. ¿Verdad? La vida espiritual es lo mismo. El Señor nos permite darnos cuenta que a través de los detalles podemos tener victoria espiritual. ¿Por qué? Y ahí vamos a llegar a eso, ¿no? Hay cuatro áreas donde la Biblia habla de los detalles. La primera, que dice, no le des lugar al diablo. Y en esto, yo me he dado cuenta que a veces las personas no quedan detenidas en su vida por grandes pecados. Sino que son pequeñas cosas, ¿no? La Biblia habla de una raíz de amargura, por ejemplo. La Biblia habla de un enojo, por ejemplo, en el área de las emociones. En Efesios 4.27, no sé si lo tienen ahí, los chicos. Pablo dice, ni le den cabida al diablo, dice la ANV. Mirá qué onda la ANV, ¿no? Ni cabida al diablo. Parece el lunfardo. Y no den lugar al diablo, dice la reina Valera. O sea, ¿qué significa darle lugar al diablo? No hablemos de la suegra, saquemos todo ese tema. Pero, ¿qué sería darle lugar al diablo, no? ¿De qué pensemos que uno dice, ¿en qué le puedo dar lugar al diablo? Por ejemplo, si no perdono a alguien, ¿estoy dando lugar al diablo? Si, por ejemplo, hago algo por enojo, ¿le doy lugar al diablo? Por ejemplo, algunos manejan, ¿no? Alguien te tira el auto y vos le respondés con amor. Como una vez yo hice una macana y uno me dijo de todo. Y cuando le bajo el vidrio, no era así, le bajé el vidrio, ¿no? Uno va a decir así, pero no. Le bajé el vidrio, ¿viste que ya no se dice? Vos le decís, bajá el vidrio, y haces así. Y es botoncito, ¿no? Y bajé el vidrio, boca sucia, le dije. Claro, porque en el momento que le iba a decir algo, es como que no deis lugar al diablo, ¿no? Y no me salió otra cosa. Y el tipo me miró y me dice, miren qué le pasa, ¿no? Está loco, ¿no? Bocas sucia, me dijo. Bocas sucia, le digo. ¿Qué me hubiera dicho? Este es medio raro, ¿no? Pero bueno, ¿sabes lo que me salió, no? A veces me salen cosas, pero bueno. En ese momento, no le di lugar al diablo. En otro, le he dado y el señor me dijo, ojo, pastor, ¿no? Ojo lo que haces, ¿no? Pero bueno, el diablo te tienta, digamos, ¿no? Anda buscando a quien devorar. Pero ¿cómo le das lugar? El punto es, ¿cómo le das? Una amistad, por ejemplo. Te juntás con una persona y te empieza a hablar mal de todo el mundo. Menos de nosotros, de llegar alto. Pero te encontrás con esa gente que, viste, tiene, no sé, tiene algo. Matecito, va, viene, pa, te la manda. Y vos decís, el tipo se goza, ¿no? Con mandar al frente a personas, ¿no? No sabés lo que dijo fulano. No sabés lo que... Y lo que me dijo de vos. Y vos decís, aleluya, contame, contame. Contame porque me hace bien. No, no te hace, no sé. Ya uno está calentado. Y uno dice, se olvida de este versículo, ¿no? Y claro, y hay veces que una palabra de una persona te arruina el día, ¿sí o no? Viste algo en Facebook. Alguien publicó algo y vos decís, no, me arruinó el día. Y vos estás todo el día, acá estoy, luchando contra el diálogo que me tiene más. ¿Y qué pasa? No, abrí Facebook y miré un mensaje. Claro, cuando decís, tanta gente en Facebook. Alguna publicó una foto que no te gustó. Bueno, o dijo algo o algo y uno, fa. Y uno dice, ¿es importante esto de darle lugar al diablo o no? Justo Pablo lo está hablando del enojo. Yo sé que ustedes no se enojan, pero por ahí, ¿no? ¿Alguien alguna vez le pica algo de esto de enojarse? O el tema del ego, ¿no? Darle lugar al diablo. El ego es terrible. ¿Hago algo o dejo de hacer algo? No, yo, por ejemplo, me acordaba de un político que una vez lo paran por exceso de velocidad y cuando le van a hacer la multa dice, vos no sabés quién soy yo. Y se agarra y se empieza a pelear. Voy a entrar en detalles. Un pobre tipo perdió la carrera política. Pero él no se dio cuenta que lo estaban filmando. Y literalmente. Porque en política, no sé, corríjame, cuando una persona se manda a una le dicen muerto político. Candidato, ¿no? Hay algunos candidatos, no voy a hablar, pero están como escondidos, digamos. Porque tienen algunas causitas, algunas cosas. Entonces, está todo bien, pero atrás de la cortina. Vos, ahí, quedate ahí. Y es así. Y hablo de todo, de todos los partidos. Porque es así, es el tema. La otra vez me avisan de uno que era candidato. Me dicen, ¿no tenés un candidato con valores? Yo le digo, no, la verdad que no. No, porque teníamos uno, me dice, que era corredor de auto y pisó una persona en exceso de velocidad. Era campeón, no sé qué, argentino. Y se quería dedicar a la política, pero iba tan rápido. A él, le gustaba darle al acelerador, pisó una persona. Chao. Dice, no, lo tuvimos que bajar, era hermano. No, no era hermano, pero bueno. Tuvimos que bajar, ¿no? Se mandó una, ¿viste? La Biblia en Eclesiastes dice, una pequeña locura puede echar a perder, ¿verdad? Todo. Algo así, ¿no? Dice, a ver si lo tenemos por ahí. Las moscas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura el que es estimado como sabio y honorable. Es tremendo esto, ¿no? Porque uno dice, te cuesta un montón construir un testimonio. Y una sola, chao, te baja. Ahora uno dice, bueno, pero está la gracia de Dios, hermano. Es decir, Dios te perdona. Lo que no te perdona es la gente. ¿Sí o no? O estoy hablando de algo... Es así, Dios, la misericordia, la gracia. Ahora, cuando van a votar, la gente dice, no. Él dice, no. O cuando van a, en un puesto, un laboral, ¿no? Currículum. Ahí. Y es así. Y eso pasa. Decir que Dios nos limpia, ¿verdad? Pero la Biblia habla de tener conciencia de la lucha espiritual. Y no darle lugar en algunos aspectos. Ahora vos me decís, pero Cristian, yo a veces le doy lugar. Bueno, hay que tratar de cerrar todas las puertas que estén abiertas. ¿No? Uno dice, ¿cómo uno se enferma? A ver, algún médico que me diga. Le entra un virus o una bacteria, ¿no? ¿Y por qué le entra virus y una bacteria? Porque es mala el virus y la bacteria, ¿verdad? Son como los demonios. Pero vos tenés un sistema, ¿qué? ¿Inmuno? A ver, ¿dónde está Patricia? Ahí, científica. No, tenés todo un sistema genético que te protege. Cuando vos estás estresada, por ejemplo, porque tuviste que rendir un examen, terminaste de rendirte, te refriaste. O te pasó. Y vos decís, ¿qué pasó? Me bajaron las defensas. Cuando uno le baja la defensa, ¿qué pasa? Hay una enfermedad. Ustedes saben, ¿no? El SIDA. Enfermedad, síndrome, inmunodeficiencia. Aquí iría. ¿Enfermedad cuál es? Que te baja la defensa. Y cuando te baja la defensa, ¿qué pasa? Entran los muchachos y dicen, vamos, que está libre, vamos. Y entran todos. Y vos decís, ¿y cómo fue? Y entró por un agujerito. Y la vida espiritual es lo mismo. Una pequeña agujerita. Un pecado oculto, no confesado. Algo, y bueno, una canita al aire, no pasa nada. No, ahí entra. Es una pequeña cosita. Pero, para Dios, Dios la puede perdonar y todo. Pero uno le da un pequeño lugar. Hay otro versículo también que dice en Cantares, capítulo 2, versículo 15, dice el libro. El libro de los canteres, se los recomiendo a los que, bueno, están enamorados, hablamos. Si no, te puedo hacer mal. Pero, si está tanto, ¿no? Cortemos con tanta dulzura. Pero, claro, ¿viste? Paso de los toros. Ahora, hay un versículo que dice, cazando las zorras pequeñas. No sé si lo tienen ahí. Atrapen las zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos, nuestros viñedos en flor. ¿Qué son las zorras pequeñas? Eso que uno dice, ah, no pasa nada. La tengo dominada. La tengo toda controlada. Eso es lo que te hace caer. ¿Sí o no? Es así. Son esas pequeñas cosas que uno se va descuidando, se va extrayendo. Esas conversaciones. ¿Cómo una persona se enfría espiritualmente? ¿Conocen gente que se enfrió espiritualmente? Yo he visto a algunos pasar en algunos años. Y uno dice, ¿cómo fue que se enfrió? Y un día dijo, no voy a la reunión. Otro día dijo, no tengo ganas de leer. Me da cuesta la Biblia. No entiendo. Otro día, ¿y para qué orar? Si Dios me sabe. Todo bien, barba, estamos todos bien. Barba, buena onda. Yo, vos. Está todo bien. Claro. Y otro, dije, bueno, dale. Y poquito a poco, ¿cómo fue? ¿Uno se enfría de golpe? No. Nadie se enfría de golpe. Es un proceso. ¿Cómo se llena de agua un bote por un agujero? Primero decía, un agujerito. ¿Pero después el agujerito? Ahora, en la vida espiritual. Yo se los digo esto, chicos, porque sé que a todos nos pasa. Y en algún área, ya sea sentimental, emocional, espiritual, económica. ¡Guau! No sé si les pasó a veces. Dicen, ¿cómo se fue la plata este mes? ¿Te pasa o no? ¿En qué gasté? Los 50.000 pesos que ganó por mes. ¡Guau! ¿En qué gasté? No sé, ¿en qué gasté? Sí, sí. Y compré esto, lo otro. No hay más. ¿Alguno le pasa así o no? Y claro, después de vos nos dice, presupuesto. ¿No? Anotá las cosas. ¡Ay, no! Mucho trabajo. No me gusta. Eso fue. Pero agarrar y empezar a hacer una notita. A ver. Claro, me tomé un café. Dos, veinticinco, veinte pesos. No. Es medio pesado, ¿no? Alguno... Me olvidé la sube, tuve que poner moneda a seis pesos. O tuve que gastar esto y uno no... Hay gente súper minuciosa, ¿no? Vive enferma. Después termina en el psiquiátrico también. Eso es peor que... No, pero... Pero es verdad, ¿no? Tener... Ahora, el otro es... ¡Ah! Dios proveerá. Dios proveerá, pero si me está mangueando, digamos, ¿no? Administrate, ¿no? Ahora dice, eh, hermano, le falta fe a usted. ¿Ve esa gente que es así? Nunca tiene un mango, pero siempre habla de la fe. ¿Tiene fe? Tendría que tener algo, ¿no? Me está hablando. Pero es así. ¿Vieron? Acá no hay de esa gente, pero por otro lado yo he visto. Pero es así. Y uno dice, ¿pero por qué? Y cuesta, pastor, cuesta administrarse, notar cuando entro. O sea, matemática no es tan complicado, ¿verdad? Yo si gasto más de lo que entra, ¿qué pasa? Voy para abajo. Ahora, si gasto menos, voy para arriba. Es muy fácil. Si gasto en la cuenta más de lo que tengo, ¿qué pasa? Me endeudo. Y si gasto en la tarjeta... La tarjeta siempre gastás, digamos, ¿no? Pero hay veces que gastás más de lo que podés pagar y ahí que la tarjeta dice, bienvenido. Yo te financio. Y te cobré un interés. ¿Qué? Chiquito, ¿no? 90% anual. Una cosa... Bueno, otros menos. Pero bueno. Dices, no, no pasa nada. Tenés límite. Te quedés a acordar. Ya. Y uno dice, ¿cómo fue? Poquito a poquito. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos dice, chicos? A todos. Cuidado con las zorras pequeñas. Cuidado con los detalles. Cuidado con una palabra de más. Un clic. Una página. Y, mire, una página. Un programa. ¿Viste esos programas que uno sabe que a veces? ¿No? La cabeza... Eso te puede detener. Una persona que no perdó. Una herida. Una herida. Yo he visto gente que se aparta del camino. Una herida. Pero no puede ser. Dios hizo un milagro. La persona fue libre de todos sus pecados. La persona, Dios, no sé, la liberó. Esto, ¿no? Se enfría por una cosita. El enemigo es experto en esto. Por eso yo se los digo. Quiero terminar con el ejemplo de... Bueno, con dos cosas. Una con lo mismo de lo pequeño, pero a nivel positivo. Estoy estudiando un libro que... No sé si está Gabriel Soberal por ahí, que me recomendó. Que se llama El efecto del punto de inflexión. Cuando las cosas, en un momento, empiezan a expandirse de manera exponencial. ¿Viste esos productos que de repente nadie los conoce y de repente los tiene todo el mundo. O esas cosas que vienen lenta y de repente explotan. Se llama punto de inflexión. ¿No? Algo explotó y empezó a crecer, empezó a hacerse... En la web se llama la viralización de algo, ¿verdad? Ahora, un video se viralizó. Pasó con el corto, el video de este chico, de Cristian de Peler. ¿No? De repente hicieron el... Y de repente... ¿Cuánto ya va, Adrián? Un millón... 800, no sé, pero por ahí. 800.000 vistos de un video expandido, ¿no? ¿Y cómo fue? Y no sabemos. Se viralizó. ¿Cómo algo puede explotar? Por algo pequeño. Algo pequeño puede hacer que las cosas exploten. Yo he visto que en lo espiritual, si nosotros tenemos cuentas cortas con Dios, mantenemos nuestra vida cercana a la palabra, a la presencia, visto que a veces Dios levanta a gente de repente. Dios hace milagros y de repente. Y uno dice, ¿cómo fue? Si tiene una mosquita muerta y ahora de repente mirá dónde anda. Claro, la gente no sabe lo que uno vive en oculto. La gente ve lo de afuera. Dice, mira, este no lo conocía nadie ahora. Pero a veces esa persona tiene una vida interior que los demás no conocen. ¿No? Y quiero terminarles con un pasaje de David. En el capítulo 24. Ustedes saben, David de repente se hizo famoso. ¿Cuándo se hizo famoso? ¿Se acuerdan? Lo mató a Goliat, ¿verdad? Y la gente empezó a hacerle coritos. Decían, David a sus miles. Saúl a sus miles, David a sus diez miles. Es una especie de corito de cancha. Era, olé, 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 olé. Saúl mató a sus miles, David a sus diez miles. Una onda así, ¿no? El tipo estaba futbolero al marco. Pero imaginate a Saúl cómo le cayó. Era el rey, pero le cayó bastante mal. Se dejó llenar por la envidia, por los celos y lo salió a perseguir. Cuando estaba cerca de David, cuenta el libro de Samuel, capítulo 24. Se los voy a leer, porque no sé si lo tienen los chicos ahí, pero... Dice, cuando Saúl regresó de perseguir a los filisteos, le informaron que David estaba en el desierto, en Engadi. Entonces Saúl tomó tres batallones de hombres escogidos de todo el pueblo de Israel y se fue por los peñascos de las cabras en busca de David y de sus hombres. David tenía unos 400 personas que tenía con él, ¿no? Por el camino llegó un redil de ovejas y como había una cueva en el lugar, entró allí para hacer sus necesidades. Saúl. David estaba escondido en el fondo de la cueva con sus hombres y estos le dijeron, en verdad, hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo, yo pondré a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo mejor que te parezca. David se levantó y sin hacer ruido cortó el borde del manto de Saúl pero le remordió la conciencia por lo que había hecho y les dijo a sus hombres, que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él porque es el ungido del Señor. Y de este modo David contuvo a sus hombres y no les permitió que atacaran a Saúl. Fíjense esta escena, ¿no? David, una persona que vos decís, ¿cómo fue que Dios lo levantó? Y porque cuando nadie lo conocía, él tenía un temor de Dios y tenía ese detalle. Saúl era el tipo que lo quería matar. ¿Me siguen ahí? Tenía un ejército mucho... El tipo entra en una cueva, en la reina Valeria, y se entró a cubrir sus pies. En esta, dice, entró a hacer sus necesidades. ¿Qué estaría haciendo, verdad? Entró a la cueva. ¿Estaba haciendo número uno o número dos? Jeremy dice número dos. Así que estaba el enemigo de David entre a la cueva a ser número dos. La Biblia es clara. ¿Dice eso o no dice? O yo estoy inventando algo. Estaba Saúl haciendo número dos en la cueva. Tampoco se imaginen tanto. Estaba haciendo número dos, ¿no? Pero... Y de repente está David con sus hombres. Y el que lo persigue lo tiene ahí. ¡Ah! Aleluya. Gloria a tu nombre, Padre. Me lo diste. Y todo decía, lo tenés en las manos. Bueno, estaba ahí, ¿no? ¿Qué hace David? Claro, lo motiva. Y le corta un pedacito del manto. Yo pensaba, ¿qué tenía el manto puesto? ¿Viste esa cosa que uno dice? ¿Cómo le cortó el manto? El otro estaba muy entretenido haciendo... No sé, pero la Biblia lo dice. Mientras el otro estaba haciendo su necesidad, este fue y le cortó un pedacito del manto. Estaba tan entretenido que ni lo vio, digamos, ¿no? O estaba muy oscuro, no sé. Le cortó el manto. No lo mató, pero le cortó el manto. Y después le agarró convicción de pecado. Dijo, ¿cómo? Yo le corté el manto. Y los otros lo querían matar, imagínate. Este tipo nos viene a matar. Vos te ponés mal porque le cortaste el manto. ¿Entienden? Si uno lee el capítulo, no tenemos tiempo hoy, pero si lee el capítulo, dice que después de eso, David le dijo, mirá, te perdoné la vida. Acá te corté el manto, pero perdoname. Le dice David. Y el otro dice, no, me podés haber matado. Ya está, está todo bien, le perdono. Se terminó. Ganó la batalla. Ganó la batalla. Pero si él le hacía algo, a Saúl perdía la batalla. La batalla se pierde, se gana por un detalle. Moisés se enoja con el pueblo porque le hace sacar agua de la roca. En realidad el pueblo estaba medio impaciente y Moisés se calienta. Perdón, se enoja, pasa el manto. Le voy a sacar agua a ustedes, manga de... Y sale el agua. Y después Dios lo llama a Moisés y le dice, vení, vení. ¿Qué pasó? No, qué pasó. Bueno, no vas a entrar en la tierra prometida. ¿Cómo? No, pero si yo solamente me calenté porque estaba sacando el agua. No, no entras. Yo leo ese pasaje. Yo no sé qué te pasa, pero a mí me agarras un julepe. No, estábamos en la gracia, está todo bien. Pero era Moisés, escuchá, el tipo que había abierto el Mar Rojo, se bancó esa gente durante 40 años, lo sacó del desierto. Lo tenían re loco el tipo, toda la noche, todo el tipo, ahora queremos pan, ahora queremos carne, ahora queremos lo otro. Y el tipo saltó de la... Acá tienen el agua. Y Dios le dice, bueno, muy bien, ahora no entrás. ¡Eh, es injusto! Y Dios le dijo, basta, no hablemos más, no entrás. Es injusto. No entrás, listo. Nos vemos en el cielo, chau. Después entró al cielo, pero a la tierra prometida no entró. Escúchame, el tipo había salido de Egipto, el laburo que le dio Faraón, con todas las plagas, con todo, para llegar a la tierra prometida. Todo, porque se calentó, porque le hicieron sacar agua. Es para matar, decime si no es para cortarte la avena ahí con una roca, no sé. Es re loco. Pero el tipo no entró, ¿por qué? Dios mío. Dios mío. Pero David, en vez de... Tipo. Le cortó un pedacito. No, no, guarda, es el ungido del Señor. Todavía no es mi tiempo. Si Dios me dijo que voy a ser rey, voy a ser rey. Pero no tengo que hacer justicia por mano propia. ¡Guau! ¡Guau! ¿Una pavada te deja fuera de la visión de Dios o te mete adentro? Pero si solamente lo mandé a la casa de la tía, el tipo. Se lo merecía. ¿Verdad? ¿Usted qué mundo vive, pastor? Yo vivo en este. Ahora, Pablo dice, no le den lugar. Guarda con las zorras pequeñas porque te echan a perder la viña. Tenés un montón de fruto, pero a veces por una pavada se pierde. Tenés un ministerio terrible, tremendo, dones tremendos de Dios y a veces por una... Un detalle. Mirá qué detalle te deja fuera del camino. Terrible, terrible, terrible. Es para decir, Señor, ayudame a mantenerme en el camino. Cuando Jesús habla de la viña, ya que hablábamos de la viña, Él dice, la viña que da fruto a mi padre, que es el labrador, la poda. ¿Para qué? Para que dé más fruto. Cuando a uno le tienen que podar... ¿A quién le gusta que lo poden? Le vamos a cortar el pelo a Jeremy. Pero la verdad es que a nadie le gusta, ¿no? No sé si te... Pero Dios a veces corta alguna rama que está como media loca y esa rama te puede tener en la visión o en el fruto o en lo que Dios quiere hacer. Entonces, ¿qué pasa cuando uno dice, Señor, hacé conmigo como vos quieras? Y bueno, Dios tiene libertad para, ¿qué? Cortar. Una pavada te detiene, una rama que no se corta te detiene o te desvía de la visión. ¿Alguno trabaja de jardinero? Le das la forma a la planta, ¿verdad? Y así Dios te da la forma. Si vos le decís, no, a mí no me tocas. Bueno, listo. Así quedás. El punto es tener el cuidado de decirle a Dios, librame. ¿Está bien? El diablo está en los detalles. Hay que tener cuidado. Pero Dios también nos dice, yo te voy a levantar aún por un detalle. Aún lo que otros no ven, pero tuviste un corazón temeroso como David y yo te voy a bendecir. No reaccionaste a tiempo, no hiciste lo que otros hacen y ese detalle te va a marcar la victoria. A veces decís, mirá, parezco un tarado. Todos lo hacen. Eso te va a salvar. El mantenerte fiel a Dios. Todos roban. Y un detalle. Te puede salvar. Yo he visto gente que Dios la ha bendecido de una manera sobrenatural. Y cuando pensó que nadie lo veía, había alguien que lo estaba viendo y por su testimonio, después vio tremendo fruto. Es así. Entonces, una pavada. Sí, una pavada importa. Un pequeño acto, una pequeña oración, te puede salvar la vida. Un versículo nomás te puede salvar la vida. Algo que hiciste en obediencia a Dios, aunque sea pequeñito, te salva la vida. O te bendice o te cambia la vida. Entonces, ¿qué es lo que uno sabe? Un detalle. Cuidado. Porque en los detalles está la victoria. Pequeños actos o pequeñas causas, grandes efectos. ¿Está bien? Si hoy le decimos al Señor, Señor, dame sabiduría que pueda ser sensible a tu voz. Que pueda tener esa capacidad de darme cuenta cuando hay algo que anda mal. Una melodía no se arruina por un solo acorde fuera de tono. Una... Y te complica. Y me decía, sí, fue solamente... Y, sí. Me gustó ver la película Whiplash. Pero yo decía, este tipo es tan exigente. Tan... Algunos decían, bueno, se pasó de mambo, ¿no? Que le sangraba todo, ya era todo verso, ¿verdad? Pero era el detalle, ¿sí o no? Era el detalle. Era el... El tipo está... No, sonó mal. Yo decía, este tipo es para matar. Pero el tipo era un enfermo, ¿entendés? Pero era la excelencia. Yo no digo tampoco el de loquito, ¿no? Pero tampoco, bueno, que sea, es para el Señor. No. Si hago algo, que sea con excelencia. ¿Me siguen o no? Porque tengo un Dios de excelencia. ¿Saben? Tendrían... A veces la gente piensa mal de Dios porque la iglesia no supo darle el lugar a Dios de excelencia que se merece. Dicen, pero si a Dios lo tratan así y lo hacen, ¿no? Medio pelo. ¿Me entienden cuando yo digo medio pelo? Ah, total, Dios, no pasa nada. Y Dios le... Dios no le gusta eso. Porque Dios es un Dios de excelencia. Y la excelencia, ¿saben en qué se nota? En los detalles. En los detalles. ¿Conocés esa frase que dice mostrar la hilacha? ¿En qué versículo está? Ah, no, no. ¿Qué es mostrar la hilacha? Cuando un vestido, muestra la hilacha. Sí, obvio. ¿Qué significa, no? Mostró la hilacha el tipo, ¿no? Oh, aleluya, qué santo. A veces en el culto dice, oh, aleluya. Después de encontrarse alguna cosa, dice, oh, tiene una hilachita por ahí. Otro dice, para muestra basta un botón. Todos los temas de costura. Ay, corte y confección. Una pequeña cosa. ¿Qué es eso, no? Para muestra. Versículo tampoco. Nada de Biblia, pastor, ¿no? Y te la digo la Biblia y la no Biblia. A ver si entra, ¿verdad? Un botón. Un botón. Algo re pequeño. Pero ya marcó la A. ¿Cómo quedaste afuera de un...? Y bueno, por una pavada. Sí, pero... Pac. No, esto no me lo van a tomar en el examen. ¿Qué te toman? Eso. Lo dijo Murphy, el profeta ley de Murphy, ¿no? No, esto seguro de esto no es importante. Oh, mirá. Esto te... No, pero eso no es importante. ¿Cómo está acá en el programa? Dígamelo. No lo sé. Cero. Listo. Chao. Maldito demonio. Lo guió Satanás. Satanás está en los detalles. ¿Te das cuenta? El detalle. Oh, mirá. Ahí está. No. Dale un lugarcito y el tipo se mete. Dale un espacio. Decir que contamos con la misericordia de Dios. Y hoy estaca la gracia del Señor. Pero el Señor dice... Acordate de Moisés, ¿no? Mirá, Moisés, ¿no? Guarda, ¿no? Está bien que Dios es bueno y su gracia es eterna, pero tampoco juguemos con Dios. Porque Dios es bueno y es misericordioso. Pero también dice la palabra que fuego... Consumidor. Entonces, Dios es la gracia. Sí, sí, pero ojo, no confundamos. No le tomemos el pelo a Dios porque... ¿Está bien? Los detalles. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a ser sabios. Porque en la sabiduría, como dice ahí, ¿no? Está la victoria. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque no nos dejas equivocarnos. Vos conocés mejor nuestro corazón de lo que nosotros lo conocemos. Porque vos mirás de afuera y podés entrar, Señor, a donde nosotros. Vos ni siquiera vemos, pero vos ves. Señor, y en esta noche queremos pedirte que vos puedas entrar y arregles lo que está mal. Señor, en lo sentimental o en lo espiritual. Señor, un pensamiento nos puede detener en nuestro propósito. Un temor, un enojo, una herida. Señor, te pido que vos con tu poder metas tu mano sanadora, Espíritu Santo, y sane nuestro corazón. Señor, si hay alguien herido, te pido que lo sane, Señor, para que puedas servirte en libertad. Señor, si hay alguien que está lastimado por algo y no puede perdonar, te pido que lo ayudes, Señor, para que no se detenga su vida espiritual por una sola cosa. Señor, si hay alguien que está luchando con una tentación específica, te pido que lo ayudes en ese detalle, Señor. Señor, si hay alguien que está, Señor, descuidando un área de su trabajo, de su profesión, y no se da cuenta, te pido que le muestres, Señor, qué es lo que tiene que hacer. Señor, que podamos estar cubiertos en tu presencia, que podamos estar limpios en tu presencia. Señor, tu sangre nos limpia de todo pecado, y eso es fantástico. Señor, limpia nuestra vida de todo pecado. Señor, y si hay algo oculto, sacalo a luz, para que podamos completamente. Tu palabra dice en el Salmo, líbrame de los errores ocultos. Ese es David. Un detalle, un descuido y tremendos problemas. Un descuido. Señor, libranos. Vibranos de nuestra indisciplina, Señor, de nuestra falta de disciplina, Señor, en varias áreas de nuestra vida. Señor, ayudanos a darnos cuenta que una palabra de aliento tiene grandes efectos. Que una palabra de amor tiene grandes efectos. Que una oración por un necesitado puede cambiarle la vida a esa persona. Señor, ayudanos a ver como vos ves. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Señor, libranos de las garras del enemigo. Que no le demos lugar. Que como iglesia no le demos lugar al enemigo. Que como familia de fe no le demos lugar al enemigo. Gracias, papá. Gracias, Señor. Porque vos no dejas nada librado al azar. Porque vos estás en todos los detalles, Señor. Aún ni siquiera nos damos cuenta de las pequeñas cosas que vos tenés cuidado, Señor. Porque el mundo está en tus manos, Señor. Un grado que se desvía el planeta y el universo no funcionaría. Un grado. Y se destruiría la órbita del universo. Un grado. No hay nada que esté fuera de tu control, Señor. Nuestra vida completa está en tu control, Señor. Lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Por eso, Señor, en tus manos estamos seguros. En tu presencia estamos seguros. Bajo tus alas estamos seguros. Dice el Salmo 91. Caerán a tu lado mil. Y a tu diestra 10.000. Pero a ti no llegará. No te tocará. Estás protegida, protegido. Ciento por ciento en las manos de Dios. Qué tremendo es que el Rey de Reyes, el Creador del Universo. El que tiene todos los detalles en sus manos. Cuide de nuestra vida. Cuida de tu vida. Gracias, Señor. Si fueres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Un pequeño acto de obediencia en oscuridad va a ser recompensado en público. Porque a Dios no se le escapa nada. Ni un detalle. Que Dios te bendiga mucho. Que tengas una gran semana en las manos del Señor. Chao. 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 Gracias.